Bueno, estamos en la manifestación, hay cientos de miles de personas, pero hay algunos medios de comunicación que dicen que han venido 50.000. Ah, sí, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? 650.000, he calculado yo. ¡Wow! ¡No me extrañaría desde luego! Como debe ser, como debe ser. Porque está topetado por todos los lados. Es que ya es hora de que la población reaccione un poquito. Javier Negre, ¿dónde anda? Que lo he visto antes. Por aquí. Pero bueno, España es un clamor contra Pedro Sánchez. ¿Usted cree que esto es el inicio de algo grande para echar al gobierno? Espero que sí, porque es lo que debería ser. A ver si la gente se da cuenta de que estamos ya entrando en una dictadura con Pedro Sánchez. No es que nos lleves, que ya estamos entrando. Muchísimas gracias. Roberto, en la manifestación, en la concentración contra Pedro Sánchez, España es un clamor. ¿Qué siente al ver a tanta gente? Roberto, ¿hay esperanza? Hombre, yo creo que sí. A ver, a mí me ha encantado que todo el mundo, por lo menos hoy, haya venido a protestar contra el gobierno, porque ahora mismo es una vergüenza todo lo que está haciendo. No ha prometido nada, no ha hecho nada de lo que prometió. Y yo a mí me da algo de esperanza ver que la gente no está conforme y viene a quejarse aquí. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, pues estamos en la Fuente de la Cibeles. Continúa esta gran concentración contra Pedro Sánchez, una concentración que ha aglutinado a cerca de 650.000 personas que han venido precisamente a pedir la dimisión del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Hemos preguntado a algunos de los asistentes y nos dicen que principalmente están bastante indignados con la gestión del presidente del gobierno y claman por su dimisión. Alrededor de 650.000 han sido los españoles que han acudido a la Fuente de la Cibeles y los cánticos que hemos escuchado han sido en relación a la unidad de España, a la Constitución y a proteger el Estado de Derecho.